¿Cuánto me preguntas si te quiero? Me sorprende tu interrogación, sabes que sin ti nada se diría, a ver sin cielo, barco sin mar. Y aunque se demora mi respuesta, por tu duda y mi perplejidad, hoy te digo en notas y palabras, que aunque el tiempo pase, te aguas. Y aunque se demora mi respuesta, por tu duda y mi perplejidad, hoy te digo en notas y palabras, que aunque el tiempo pase, te amo más. ¡Gracias! Aplausos 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 en que nada, barba y rochan a mí, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar, que solo tiene sentido, si no estás conmigo en el mar, porque solo tiene armonía, contigo viene el pal, barba y rochan a mí, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar, que solo tiene sentido, si no estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía, contigo viene el pal, que solo tiene armonía, contigo viene el pal, barba y rochan a mí, no somos tan distintos, me lo enseñó pa' mí, mi viejo panadero, hoy es pa' mi canción, crecido y compartido en la mesa del pobre, como en la mesa nuestra, tu pan y mi canción, no somos tan distintos, me lo enseñó el tiempo, mi verso en levadura, crecido pan obrero, cosido con el fuego, que dio tu corazón, no somos tan distintos, mi viejo panadero, de tu silvonochero, se alimentó vivo. Si somos casi iguales, esperando el momento, si somos casi iguales, esperando el momento, que sin arrebatarse, crecida la creación, poner dentro del horno maduro del oficio, con duro sacrificio, las piezas de ilusión. Si somos casi iguales, gozamos el momento, que nuestro fruto calma, de la misma manera, la soledad del hombre, y el hambre en su alemán. Si somos casi iguales, ayer nos dimos cuenta, mi viejo panadero, tu pan y mi canción. Esta noche, de otoño y poesía, la bohemia mía, te quiere cantar, y desafinarte en los tangos de Pepe, o frasearte en alba, en tu soledad. Por tus adoquines de calles angostias, se fueron las cosas de un tiempo feliz, cuando en aquel patio de mi abuelo Tano, volaba lejano, mi sueño violín. Fuiste libro, cigarro, Ramón, fuiste novias, amigos y alcohol, fuiste música, Miguel y Quijo, y poesía de rega y maldón. Son mi todo, mi nada, mi poco, perretín de un loco, que quiere vivir, un romance que emplaza la pena, hace mucho tiempo dejó de latir. Y es por eso que envuelto un nostal, es mi alegría poderte decir, que aunque el agua se cubra de grises, en tus calles me siento feliz. Esa noche de otoño se arregla, y me deja un recuerdo sin voz, de unos labios un beso, una risa, y una risa de luna, y una risa de droga. Fuiste, fuiste fin, cigarro, Ramón, fuiste novias, amigos y alcohol, fuiste música, Miguel y Quijo, y poesía, de rega y maldón. Son mi todo, mi nada, mi poco, Un perretillo loco que quiere vivir Un romance que en Plaza de la Peire hace mucho tiempo dejó de latir Gracias